Hola, yo soy Julián y en este video te voy a explicar cómo funciona el clima en nuestro planeta y su efecto en los seres vivos. Así que ven, ¡súbete! Primero veamos qué es el clima. El clima está definido por un rango de temperatura, humedad, luz del sol y vientos que se mantienen estables en un lugar durante al menos 30 años. Esa estabilidad no quiere decir que el clima permanezca igual todo el año. Al contrario, la principal característica del clima es que cambia constantemente y a esos cambios se les llama variabilidad climática. El clima de un lugar siempre tiene variabilidad climática. Los cambios del clima se ven en un mismo día. Por ejemplo, cuando hay una mañana soleada y una tarde lluviosa, o a lo largo del año con las estaciones, o con el cambio de temporadas secas a temporadas lluviosas en los lugares donde no hay estaciones. Aunque haya cambios en el tiempo, cada día en una región, estos se mantienen dentro del clima promedio de esa región. Por eso sabemos que en algunos lugares siempre hay estaciones y puede nevar, y en otros no. Ahora miremos por qué sucede esto. La Tierra viaja alrededor del Sol en una órbita en forma de elipse y a veces está más cerca y otras veces está más lejos del Sol. Pero eso no es lo que produce las estaciones. Lo que sucede es que el ángulo de inclinación en que gira la Tierra no es de 0 grados, sino de 23.45 grados. Este grado de inclinación hace que el Ecuador, que es una línea imaginaria que divide el hemisferio norte del hemisferio sur, no se encuentre en el centro de los rayos solares que llegan al planeta, sino que a veces esté más arriba y a veces esté más abajo. Y eso hace que alguno de los dos hemisferios reciba siempre más rayos solares que el otro. Pero hay partes del planeta que sin importar el momento del año siempre reciben los rayos del Sol directamente. Esa zona está delimitada por el Trópico del Cáncer en el norte y el Trópico de Capricornio en el sur. Por eso se le llama región intertropical. Es la zona del planeta en la que los rayos solares llegan más verticalmente a lo largo del año. Por eso allí no hay estaciones y el clima es relativamente estable. Allí los días y las noches duran más o menos lo mismo durante todo el año y en lugar de estaciones se intercalan temporadas de lluvia y de sequías. Todos los lugares que están por fuera de esta región intertropical tienen estaciones porque los rayos del Sol llegan con diferente inclinación y también con diferente intensidad a medida que la Tierra hace su recorrido alrededor del Sol. Mientras más inclinados llegan los rayos del Sol, menos calientan y mientras más rectos llegan, más calientan. Cuando un hemisferio recibe la mayor cantidad de rayos solares, está en verano. Entonces se calienta más y sus días son más largos. El otro hemisferio, en cambio, recibe menos rayos solares, está en invierno. Hace frío y los días son más cortos. Por esa misma razón, las estaciones son opuestas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Cuando en el hemisferio sur es verano, en el hemisferio norte es invierno y cuando en el hemisferio sur es primavera, en el norte es otoño y así siempre. Pero además de las estaciones, hay muchos otros factores que determinan el clima en las diferentes regiones del mundo. Las diferencias en temperatura que se crean cuando los rayos del Sol se reparten en el planeta también generan corrientes de aire y de agua que afectan el clima. Cuando el aire en una región se calienta más que el aire que lo rodea, sube y le da paso al aire más frío. A ese movimiento del aire lo llamamos viento. La interacción entre el viento y el océano produce muchos cambios en el tiempo y también el clima está relacionado con la altura del lugar sobre el nivel del mar. Mientras más alto sea un territorio, será más frío, porque la capa de la atmósfera que lo cubre allí es más delgada, por eso hay menos capacidad del aire para retener el calor. Mientras más bajo esté un territorio, más gruesa es la atmósfera que lo cubre y por eso su capacidad para guardar el calor es mayor. Además, el clima también depende de qué tan cerca esté la región al mar, porque el agua del mar guarda mucho calor, sobre todo entre más sal contenga. Y por último, el clima también depende de las corrientes marinas que tengan influencia en la zona. Y las corrientes marinas son a su vez en gran parte generadas por las corrientes de aire de la atmósfera. Un ejemplo es la corriente marina del Golfo de México, que lleva aguas cálidas del trópico hacia otras regiones como las islas británicas. Otro ejemplo es la corriente de Humboldt, que lleva aguas muy frías a la costa de Chile y por eso allí hay aguas llenas de nutrientes y muy ricas para pescar. Todos estos factores influyen en que una zona tenga determinado clima. Y el clima de las regiones y sus variaciones influye mucho en los seres vivos del planeta y hace que nosotros también seamos diferentes. Adaptamos nuestras viviendas, nuestra vestimenta, nuestras fiestas y sistemas productivos al clima de nuestra región. Incluso nuestro carácter y forma de vida está relacionado con el clima. Así como a nosotros nos afecta a las plantas y animales también, que han generado durante muchos años mecanismos para evolucionar y adaptarse mejor a los climas de diferentes regiones. Esto incluye adaptarse a las posibilidades de conseguir alimentos de acuerdo a los ciclos climáticos de la región y hasta cambios físicos que les permiten soportar las diferentes temperaturas de acuerdo al rango climático. Como has visto, el clima influye mucho en toda la vida que existe en nuestro planeta y define gran parte de nuestra identidad. ¡Súbete y descubre más sobre el clima, nuestra adaptación al clima y el cambio climático en nuestros videos y página web! ¡Hasta pronto!